Música Hola que tal amigos y amigas los saluda su amigo Javier de la Torre y en esta ocasión me acompaña Francisco Javier de la Cruz Bien mi gente estamos arrancando con las invitaciones para los meses que se aproximan Octubre, Noviembre y Diciembre Mi gente la cosa está que arde Va a haber muchos pero muchos grandes eventos Y yo quiero que todos ustedes nos acompañen en cada uno de ellos Y bueno vamos vamos a comenzar de aquí hasta donde alcance la señal Con mi compañero Paquito que tiene los primeros detalles Hola como esta gente bonita que nos acompaña su canal Coway Palabana Pues tenemos un grandioso evento de 15 años Este 8 de Octubre en la Colonia Lurobregón Espero y nos acompañen a partir de la 1 de la tarde en la Iglesia del Lugar En los 15 años de Anaí Belmares Velázquez Música Música Mis amigos han escuchado bien nos vamos a ir a celebrar los 15 años de nuestra amiga Anaí Y bueno pues enhorabuena chulada de muchacha hombre Está llegando a sus 15 primaveras Y nosotros el canal Coway Palabana estará presente para ser testigo de este gran evento Pues déjenme decirles que en la comida nos están acompañando El mariachi Mariachi baila en el maíz mi gente Música 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 y bueno mi gente como dicen mis amigos de laberinto a cabo que ni quería, nos vamos a ir recio al baile porque se presenta el grupo Marcelo, Marcelo Vega sobre la violencia sea, nos vamos a ir recio al baile, nos vamos a ir recio al baile para Y por supuesto queremos agradecer a los patrocinadores de este evento, al señor César García y a Vilei de León. Muchas gracias por contratar a su canal Cabo y Palabando, que aquí estamos al 100 y vamos a dar lo que sabemos hacer, capturar los mejores momentos. Y por supuesto hay que mandar saludos a esa gente que no se pierda ninguno de nuestros videos, a don Cruz Juárez de La Morita, un saludo. A Tomás Úñiga y a su señor esposa Martina de Atlanta, que no nos dejan de ver. Al señor Enaro Galavís, que está al pendiente de cada uno de nuestros eventos. A los compañeros de INEA, Cresencio, Ricardo, Piolas y Alfredo, un saludo, hijones. A la gente de Papagayos, que está en Estados Unidos, a Raúl, Juan, Fernando, Acosta, a esa gente bonita de Papagayos. Y por supuesto a Orlando, Naranjo y Conchado, que está en Estados Unidos, saludos. Y al buen amigo de Andy Ruiz, aquí estamos Diego, mandando saludos. Adelante, Javier. Bueno mi gente, como ha dicho mi compañero Paquito, estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestros patrocinadores oficiales que nos están llevando de nueva cuenta a la colonia Álvaro Obregón. También quiero agradecer infinitamente por la invitación a la mamá de la quinceañera, la señora Audulia Maribel Benmares Velázquez. Y por supuesto, al viejón de viejones, don Amador de León, que están por allá en Carolina del Norte. Hasta por allá se van los saludos y el agradecimiento infinito. Van a ver que este evento va a estar sensacional. Estaremos transmitiendo en vivo mi gente, para que no se lo pierdan. Y déjenme también enviarle un saludo muy especial por acá a los tíos de la quinceañera que andan con todo. Pues bueno, ya tienen bastantes meses, si no es que todo el año preparando el evento. Quiero agradecer infinitamente a mi compa Sixto Belmares Velázquez, que cada que vamos a la Obregón, el viejón nos trata, pues bueno, como de la casa. También a su señor esposo, la señora Juliana García de León. A quien les agradezco infinitamente por estarnos contactando para estar al pendiente de este gran evento. Bueno, también el saludo para toda la gente bonita de la colonia Álvaro Obregón. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a mi compa Christopher, que hace poco estuvimos por ahí en su fiesta de quince años. Oigan, qué chulada, qué chulada de pelado. Y bueno, vamos a mandarle saludos también a los padrinos de velación. Por allá, a la señora Raquel Belmares, al señor Maurilio Collazo, que estarán acompañando en cada momento a la preciosa y cuartísima quinceañera Anaí. Y bueno, vamos a saludar también a sus hermanos, a Brian Huerta Belmares y a Briana de León de Belmares. Bueno, mi gente, ahí están los saludos para la familia más allegada de nuestra hermosa quinceañera. Quiero también mandarle un saludo a toda la gente que nos sigue donde quiera que andamos, a la gente que nos está mirando de buena vista, la gente de Algelital, la gente que nos acompaña por allá, la raza del Gran Genal, la gente de Tanque, Los Ángeles, a la familia Rodríguez, a quienes los aprecio bastante y les mando un saludo enorme. A mi compa Félix Elizalde, a la familia Hualle Rosales, allá del Coronel, tú la Tamaulipas, especialmente a mi compa Filomeno. Por allá estaremos acompañándolo viejón próximamente. También vamos a mandarle un saludo a la familia Fernando Sánchez, allá de Montebello, a todos los Sánchez, a Don Genaro Sánchez, hombre viejón, que pues bueno, de allá de Estados Unidos, nos manda un montón de mensajes saludándonos. Claro que sí viejo, un saludo muy especial para usted. Y quiero agradecer también por allá al amigo Nahum, que nos invitó hace poquito por ahí, cuando nos trajo matrimonio, ahí con la señora Lecatrina, a quienes les mando, pues todas las buenas vibras y los mejores deseos, para que, pues bueno, su amor perdure hasta que la muerte los separe. Y bueno, por ahí le vamos a mandar también un saludo a la familia Bañuelos Castro. Saludos para ustedes. Saludos también para mi compa Javier Ríos, que nos está mandando mensajes por ahí en YouTube. A mi compa Reyes Subieta, a Abel Porto, a Juanita Riaga. Bueno, por acá también le vamos a mandar saludos a toda la gente que nos mira de Colombia, de Panamá, de Puerto Rico y de Venezuela. La gente de Estados Unidos, pues ya se lo saben, mi gente, que los llevamos siempre en el corazón. Amigos, pues bueno, hay que preparar las botas y el sombrero, porque este evento va a estar de primer nivel por allá en la colonia Álvaro Obregón. Habrá más sorpresas, allá los esperamos, próximo, próximo, 8 de octubre del 2022, mi gente. Esto es, Cáu y Palabra. Cáu y Palabra. Cáu y Palabra.